Desde el punto de luz en el corazón de Dios, hasta el punto de luz en el corazón de los hombres, yo desde aquí en Trablescés les dedico estas palabras, paz a los hombres de buena voluntad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.